Aquí estamos compartiendo ya nuestro segundo bloque, estuvimos en el Sindicato de Trabajadores de Cooperativas. La Secretaria General de la entidad, la señora Adriana Reynoso, nos comunicó sobre la creación de una nueva cooperativa y esto nos decía. Bienvenido Norberto, como siempre, a nuestra casa. Hoy con una noticia muy especial, estamos haciendo la presentación de una cooperativa de trabajo que se ha formado con gente que tiene la actividad de todo lo que es mensajería, cadetería, reparto. Y bueno, acompañándolos en esta no solo formación, sino ahora en la etapa del crecimiento. Por eso es que queríamos compartir con todos ustedes la actividad y el rubro a donde ellos están apuntando para que se sumen y cuentan con nuestro acompañamiento. Estamos con Ariel Quiroga, que es el presidente de la cooperativa Acompañándonos Hoy. Soy el presidente de la cooperativa Andando, Limitada. Venimos a brindarle la solución a la empresa, a las pymes, a las personas que necesiten de nuestro servicio de la cooperativa para traslado, para lo que sea reparto, todo lo que da Libri también. Y también poderle brindar a los chicos que están trabajando en esto de la Libri, que se sumen a la cooperativa para que nosotros les podamos brindar una contención, que en estos momentos no se encuentra la contención de los chicos en la calle, que puedan tener un lugar a donde podamos brindarle mejor servicio a los clientes, a los locales y a los asociados, poderle dar todo lo que sea bueno para ellos. Y no sé, poder más adelante asociarlos, teniendo monotributo, dándole obra social, más adelante en un futuro un montón de otros beneficios más. ¿Quién no tiene un familiar, un pariente, un tío, un sobrino que realiza la actividad esta en la calle, tendiendo una moto o una bicicleta que sale a la calle, como hemos salido nosotros, y más con esto que se ha viralizado, digamos, más con esto de la pandemia, que muchos perdieron su puesto de trabajo y todo eso. Fueron indispensables los trabajadores que le echan a la área de su cuerpo, sí. Sí, exactamente. Entonces, de esa forma, poder llegar a regularizar lo que es este trabajo en las calles y que se nos vea de otra forma diferente y poderle brindar tanto a la sociedad como a las empresas, a las pymes, a quienes necesiten de la cooperativa, poderle brindar un servicio acorde a las condiciones que necesiten. Pueden comunicarse al 351-620-5704 o al 351-699-5730. Queremos, de esta manera, dignificar nuestro trabajo, que sea reconocido también, y poder también brindarle a la sociedad y a las empresas, como dije, un mejor servicio. Puntualmente es amplio, o sea, puede ser sindicato, pueden ser obras sociales, pueden ser gremios, locales de comida, que también es lo que usualmente se usa, todo lo que es paquetería, caetería, mensajería, la logística también, eso nos ocupamos todo lo que es la cooperativa de la logística para que se les pueda brindar el servicio necesario para la empresa o la entidad donde estemos trabajando. Sí, seguramente, como una cooperativa, puede brindarle beneficio de que, como una tributista, tener tu obra social al día, eso es toda la administración de la cooperativa, ahí es a lo que se va a apuntar. Y después también calificar, tener trabajadores calificados, darle, no sé, otro tipo de seguridad en las calles, o sea, eso también, apuntar a eso, y que se puedan ir creciendo. O sea, apuntamos a crecer la cooperativa y que todo el que esté dentro de la cooperativa como asociado también crezca igual que la cooperativa. Invitamos a participar a todo el que necesite de trabajo y al que necesite de nuestros servicios. Vamos a intentar brindar el mejor servicio para todas las empresas o todos los asociados que estén dentro de la cooperativa y brindarles una mejor calidad de trabajo ya a las empresas, calidad en el servicio, tiempo, las entregas y todo lo que necesiten las empresas, solucionar el problema de las empresas. Todo lo que está relacionado con el cooperativismo, que es lo que nosotros hacemos, saben que tienen las puertas abiertas de nuestro gremio. ¿Qué hacemos? A ver, no es solo el asesoramiento, porque hay instituciones que se dedican a eso, para formar cooperativas. Nosotros lo que hacemos es encuadrar varias actividades. Por ejemplo, en el caso de estos chicos, hay mucha capacitación que necesitan. Por ejemplo, cursos de seguridad e higiene. Los damos acá. Estamos abiertos a hacer convenios con gente que brinde la vestimenta, cooperativas textiles. Esa interrelación cooperativa para que entre todos abastezcamos lo que necesitamos es una de las funciones principales que también tenemos. Bueno, esta es la presentación de otra actividad. Es muy necesaria para todos. Se utiliza bastante. Quien no pide alguna actividad de algún mensajero. Así que, bueno, por supuesto, estos chicos, si bien se comunican telefónicamente, tienen las puertas abiertas también para realizar reuniones. Un espacio exacto, físico. Así que, bueno, bienvenidos a todos y muchas gracias por recibir este mensaje de esta nueva cooperativa, que muy orgullosos nos tiene. Muy interesante, realmente el trabajo que dignifica a la gente a través de un medio que, por supuesto, este sindicato lo pone a disposición. Una pequeña pausa y enseguida regresamos con Más Vida Sindical.